Música 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 Contado por seguridad, ya nos mataron a la chica La gente de seguridad, ya lo sacaron, ya lo sacaron. Ayer lo sacaron, dijeron, dijeron, pero ahí está. No, pues ahorita le digo, entrando yo, y yo le estaba grabando, y le volaba, y le mando un beso, me diste un pedorro. ¿Le dijo? A mi vieja. ¿O él le dijo? Él le dijo, él le dijo. ¿Por qué? Normal. ¿Te conoces? ¿Dónde? Ya guarda espaldas. Ni un puro que no anda. Le dijo José a la mujer de él, que le ha mandado un beso en el dedo, y por eso viene, le intentaba partir tu madre, y por eso viene corriendo. ¿O sí? Sí, pues venía siguiendo. ¿O sí? Sí. ¿A quién? ¿A José? ¿El del secenario? ¿El del secenario? ¿O sí? Sí. Y ahorita, ahorita si salen ahí van a pelear esos güeyes. No se peleen, yo pienso que no deben pelear, ¿no? No van a sacar la vaca. Yo pienso que no se deben de pelear, la verdad. ¿O no? No, la neta, ¿para qué se peleen? Hay que llevársela bien chingón. Nosotros estábamos ahí, ahorita fuimos allá, del otro lado, y resulta que sí, querían pelear. Ojalá y no peleen, porque pues, ¿para qué? Siempre hemos dicho que uno no se tiene que alegrar por las cosas malas que le pasan a la gente. Y aunque sea a José Torres, uno le puede decir que trate de no pelearse con nadie, porque... Pues él le anda echando vergasos, tiene que salir adelante. No ocupa andar peleando. Ponte pilas, porque ahorita dice que le van a dar un pilazo. ¿Le van a dar un pilazo? ¿Dijeron ahí? ¿Qué vato José le dijo? No, sí dijeron ahorita. No. No, sacaron. No, es que... Pues sí, pues cada quien se busca su problema, dicen, pero pues en este caso... Uno piensa que no debe de pelearse, porque... Pues no. Una pelea no es buena. De verdad, la gente es muy más... No creo que se haya dicho esos comentarios. No, pues este... Vicky Félix, lo dijo el señor que venía siguiendo. Sí. Es que... Viene con Mario Barco en el... Venía siguiendo la canción. Sí. Sí, trae su guarura, dice. Pues ojalá traiga guarura, porque si no, acá ese güey venía bien bravo. Sí, venía bien bravo. El de negro venía bien bravo porque a su mujer le...